Bueno, Magda Sepúlveda Apareciste aquí en el cuadrito Cuando me comentaste la reunión Para agradecer por los méritos Que se dieron al ser protectora Pues dije que sí Porque me sentí en realidad muy agradecida Muy feliz, muy alegre Es mi primera vez como protectora del libro Y siento mucho agradecimiento con a Chen Con ustedes también Porque al ser protectora Y al tener como la confianza Y la certeza que por eso que había pedido Se iba a dar por el solo hecho de ser protectora Me llenó de tranquilidad De emoción Y nada, quería estar aquí en la reunión Participar para agradecer No sé qué decir Para agradecer por Porque todo se dio A las mil maravillas A la perfección Por eso que pedí ser protectora La verdad La verdad pues no No he leído mucho el libro Porque como decía Zulema el otro día Como que hay que releer Uno para poder conocer Para poder entender Ahorita pues no me queda mucho tiempo con la bebé Pero Agradezco Muestamente A Chen Porque Estar aquí con ustedes Estar compartiendo Estar Conociendo Estar en el grupo O de TAP Por un Por unos años atrás Me sentía como Perdida Como que no sabía A dónde ir O dónde estar Soy totalmente ignorante De De todo esto En el sentido de que Hasta ahora estoy como Conociendo Hasta ahora estoy aprendiendo Pero Siento Un inmenso agradecimiento De estar aquí Con ustedes De estar Compartiendo Y Y nada O sea pues Agradezco Agradezco simplemente Porque cada día voy aprendiendo Agradezco porque Por estar aquí Con Conociendo Todo Todo lo que tiene que ver con Todo lo que tiene que ver con Conocer a Dios Conocer a Hashem Pero dentro de uno Y no en lo exterior Entonces Eh Bueno la verdad Que no soy muy 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 buena Para hablar Como para expresar todo esto Así que Nada Agradezco a Ide Agradezco al Rat Y principalmente A Hashem Gracias Magda Gracias Magda es muy sensible Muy noble Y es Ella se me hace como Como en el Cuando dijeron Haremos y Haremos y Entenderemos Hay una situación Y le digo Dice Magda ¿Y qué hacemos? Hace el salmo tal El nishmad Y esto y el otro Y se pone a hacerlo Como dice ella Este Con la bebé Y toda la situación Me encanta Gracias Magda Gracias por tu disposición Hacia tu conexión Desde lo más Hondo de tu ser Con el eterno Te quiero mucho Besitos Gracias Rap Daniel Permiso Somos todos Principiantes Magda Y Y es una belleza El modo en que Tu alma Tú te sabes Tienes conciencia De ser principiante En algo que te hace bien Y Y si tú sientes Así La luz Que de algún modo Recibes Es porque tú eres Artífice De esa luz Esa es en todo caso La magia De la protectora Del libro Estar siendo Artífice De eso En que Yo que también Soy un principiante Porque todos los días Somos principiantes Porque es incomparable La magnitud De aquello Que intentamos Comprender Y a lo que intentamos Asemejarnos Con la magnitud A la que podamos Llegar a arribar Bajo cualquier Condición o circunstancia Pero tú eres Artífice de eso Eres mi socia En eso Y en ese momento Lo que haces Es Abrir un canal Que es de méritos Tuyos Un canal Que tiene que ver Con lo que tú haces En tu vida Con cómo eres tú Con tu mundo Con el amor Que tú das De continuo Con el modo En que En que te enmiendas A ti misma Y entonces Haces una acción Específica Que en este caso Fue ser protectora Del libro Y con eso De alguna manera Abres un canal Que es de todos Tus propios méritos Te sugiero algo Soy juez y parte Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pero creo que El libro Te va a hacer muy bien Sobre todo Si si lo lees Y tu bebé Si lees En voz alta A su edad No importa Del todo Qué Importa Tu voz serena Leyéndole En voz alta Acaso Te vas a estar Leyendo a ti Con mucha mejor Concentración Y le vas a estar Dando a ella Un hábito Que después La va a ayudar A ser excelente Lectora de libros Con ayuda Muchísimas gracias Mi emoción Es impresionante Yo soy Toda la actitud Isabela Se llama La bebés Isabela Sí Mi pareja Le dije Me dice Léale un cuento A la niña Yo le digo Sí Le va a leer Los salmos Claro Bien Por eso Y libros Libros Con los que Tú te identificas Se va a sentir En tu voz Que eso Viene de tu corazón Y después Te la vas a encontrar Con siete años Leyendo tomos Enormes Sofía Porque ya Tiene El hábito De observar Conocimiento Observar información Al ritmo De lectura Es buenísimo Eso Con ayuda Que salga muy bien Que sea de verja Todo Buenas noches Gracias Gracias Gracias